A comer Nuestra sazón llega gracias a La comida más sabrosa tiene sabor norteño Capri, lo mejor de nuestra tierra Hola, muy buenas tardes, bienvenidos Hoy nos encontramos en Lambayeque En un conocido restaurante de la ciudad Así que les voy a hacer una referencia del nombre Más o menos, ¿qué significa esto? Un cántaro, muy bien Estamos en el cántaro restaurante De nuestra amiga Juanita Zunini Y su hijo Agustín Jordán Zunini Nos van a invitar a preparar hoy día Un delicioso cabrito y chirimpico Él nos va a enseñar todos los secretos De su exquisita sazón Acompáñenos ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rafael? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá pues, bienvenido Cuéntanos un poco, ¿nos vas a probar un cabrito? Así es, vamos a hacer hoy día un chirimpico Y un cabrito, como siempre de entrada De todos buenos en vallecano Es su chirimpico Y su plato fuerte, su cabrito ¿Sí? Perfecto Bienvenidos, pasen No hay cabrito Si no hay un buen chirimpico Y no hay un buen chirimpico Si no hay un cabrito Si vemos, vamos a hacer ambas preparaciones Los ingredientes siempre van a coincidir Tenemos ajo Tenemos cebolla Tenemos culantro picado Ají amarillo picado Loche rallado Loche en cubos La sangrecita previamente cocida La menudencia del chirimpico Entonces Y esto Ah, en la chicha de jora ¿Y en qué está? ¿En qué está? Está en un cojudito En un cojudito Así es Porque el poto es más grande, ¿ah? Así que esto es un cojudito Perfecto Es una chicha de jora Pero que sea vinagre de chicha Para que ayude a macerar a nuestra carne Ahora, ¿con qué empezamos, Agustín? Vamos a empezar con el cabrito Vamos a empezar con el cabrito Entonces Yo tengo una ollita de barro muy tradicional Aquí en la zona de la ambayecana Vamos a agregar un cabrito tierno ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, Rafael? Si es un cabrito tierno o no Por las costillas La costilla Mientras más delgada sea Es que es un cabrito más tierno Más joven Entonces Lo primero que vamos a hacer Es agregarle sal Vamos a salpimentar Vamos a agregarle ajo Ajito Así es Para que vaya tomando sabor Vamos a incorporar La chicha de jora El vinagre de chicha Y después Vamos a agregar Nuestra cebolla picada Aquí también vamos a agregar Unos ajícitos amarillos Cortados Y acá Con venas Con venas Con venita para que le dé Ese punto de ají Ese gustito picante Ese gustito picante Vamos a agregar un ají Y medio ¿Sí? Y ahora vamos a agregar Nuestro loche En cubos Vamos a agregarle un poquito De aceite de achiote Aceite de achiote Muy lindo Nada de agua Nada de agua Es ahí Por la terminología Seco de cabrito Seco Sin nada De agua Sin nada de fondo Sin nada de nada Hasta que me dices Ese conocimiento ¿Por qué le digo seco Si al final sales jugoso? Sí Nada de agua ¿Vas a ver? Porque se cocina en su propio jugo Porque se cocina en su propio jugo Muy bien Agustín Muéstranos El segundo plato Ahora vamos a utilizar pues No los compones aceites A nuestro amigo Capri Así es Acá lo usa siempre Acá sí Acá trabajamos con Capri Porque en realidad Aporta mejor sabor Es Es muy bueno Es muy bueno Es tradicional He visto tus botellitas De ahí de Capri Mi mamá me cuenta Que usaba Capri Desde que las botellas Eran de vidrio De vidrio Así es Luego pasaron a otro tipo De todos los envases Ha ido Ha ido utilizando Mi mamá aquí En 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 la cocina del cántaro Campo hermoso Y gente maravillosa Hacen con Capri La comida más sabrosa Con lo mejor de mi tierra Se hace Capri Capri Lo mejor de nuestra tierra Despierta mi tierra Generosa Hermoso campo Y gente maravillosa Agua y sol Y gente orgullosa Hacen con Capri La comida más sabrosa Con lo mejor de mi tierra Se hace Capri Se hace Capri Con lo mejor de mi tierra Se hace Capri Se hace Capri La comida más sabrosa Se hace Capri Capri Lo mejor de nuestra tierra Y ahora vamos a hacer un aderezo Bien norteño Aderezo norteño Básico Ajo Cebolla Cebollita Picada Ajecito amarillo ¿Sí? Y Loche Loche Así es Es un aderezo norteño Lamballecano Mira Esa maravilla de colores Sí Mira Una vez que ya no se aderezo Y ha ido tomando Ha ido tomando forma Vamos a agregar nuestra menudencia De Capri Miren Ahí como vemos los colores Que se van Que se van mezclando Esa mixtura Y otra vez Vamos a agregarle un poquito de color Achote Aceite de achote Así Mira Ahí está Ya logró el color El color Ya logró el color Vamos a agregarle unos choclitos de granados También Acá Entonces aquí Ya viene nuestra Sangrecita ¿Ok? Ahora Vamos a agregar El culantro Que nos va a dar también Ese aroma Ya agregando los sabores finales Como es la sal Y la pimienta ¿No? Vamos a poner unos casmotitos Por acá Vamos a poner Una yuquita por acá Y vamos a servir Nuestro chirimpico Lo podemos acompañar Con una sarsita criolla Vamos a Brotarle Un poquito de culantro Al final Como todo A buen guarnición Una sarsita criolla Con unos ajicitos Unos ajicitos cerezos Cerezos Ahora Rafael Vamos a A servir el cabrito Está Pero en su punto Miren Las carnecitas Ahí está Voy a darle su luchocito Por acá Vamos a poner una yuquita Por acá Acá Nos encontramos Ya delante Del cabrito Y el chirimpico Del cántaro En Ambayeque ¿Lo vamos a probar? Vamos a probarlo Es un restaurante Es un restaurante familiar Donde Mi madre Mi padre Decidieron Incursionar Un mundo Totalmente ajeno Al de ellos Ellos se dedicaban A la compra y venta De leche De ganado De eso se basaba La economía familiar Y hubo La reforma Agraria Que trajo Abajo Muchos ganaderos Muchos empresarios De leche De ganado Y ellos decían Pues ahora ¿Qué hacemos? Vamos poniendo un restaurante Te hablan En 1975 Ya tiene Más o menos 34 Nos vamos por los 45 años Ya 45 años Tu mamá es una de las Grandes impulsoras De la cocina Lambayicana Y en general Trabajando mucho Ella como siempre Con el tema De la gastronomía De la identidad Ella se proclama Defensora De los insumos Lambayicanos Muy bien Defensora Hay que defender Todo Ella dice Que no podemos Dejar que las cocinas Modernas Rompan Nuestra tradición Porque ahí se perdería Lo rico De nuestra De nuestra Cocina Y Definitivamente Pues le doy La razón Un 100% ¿No? Vamos probándola Antes que se termine De enfriar Con el cartel Delgarrobina Tan Talán Vallecano Vamos a brindarle Salud 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 Bueno ¿Verdad? Dale Prueba el cabrito Mira Mira lo suave Que pueda estar Esta carne Muy suave Muy tierna Dale Pruébala Va saliendo ¿Qué tal? ¿Qué tal ¿Qué tal los sabores? Lo felicito Agustín Te felicito de verdad Por conservar esta cocina Invítanos ¿Dónde encontramos el cándaro? Nos ubicamos en la calle 2 de Mayo 180 Lambayeque A los teléfonos 28 2196 O visitar nuestra web Que es www.restaurantelcandaro.com Bueno Nos despedimos Después de haber degustado Este delicioso plato Espero que ustedes lo preparen Y nos vemos hasta la próxima semana Desde acá Desde el cándaro Nuestra sazón llegó gracias a La comida más sabrosa tiene sabor norteño Capri Lo mejor de nuestra tierra La comida más sabrosa tiene sabor groans De las experiencias ¿Qué tal los sabores? ¡A esta situación órgasa tiene sabor panidotra!